Un propósito Una meta Aquí está su talento y dedicación Talento y dedicación ¡Millón no peor! 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 Dicen que soy mujeriego, que soy parrendero y que cargo dinero ¡Millón no peor! 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 Los amigos de Hila Mancigo ¿Dónde está toda la gente por allá? ¿Dónde están las familias por supuesto? Muy buena noche, nosotros somos Millón Norteño Antes Salteños de Oaxaca Así es que vámonos bailando los que quieren bailar y los que no Vámonos Cristiano, suena bonito los éxitos Dice ¡Dónde te hagamos sus ojitos loca! ¡Vámonos familia! ¡Bravo! ¡Saludos! ¡Famila Saavedra! ¡Saludos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¿Se escucha? ¡Aquí los ojitos verdes con quien se andará paseando! Ojalá y que me recuerde, aunque sea de vez en cuando Y siempre cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida Porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andará? ¿De esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te lo vas a olvidar Yo soy el muchacho ley que me amanezco Tomando con mi botella de vino